No, Nachito, ¿qué te queda de mamar, güey? Gracias. 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 me la pelaste la verga jajaja que valio verga pero de tas de alimentos me un chingo wey de que? ayy con esta madre que facil es ganar chequense vamos a apostar 5 dolares ojo ojo no pues Al parecer ya es fácil de ganar el chat, que pedo A ver wey Wey, que pedo Nada, chat ya te encuentro el bug, eh Ya, encontré el bug, chat Me lo voy a... Y ya, de 5 pasamos a 12 dolaritos A ver Eh wey, que pedo, 31 dolaritos chat Apostando 15, duplicamos No hombre, ya me cogió ahí 15, ven, no es tan fácil Otro más, otro más, otro más, otro más Oye, y que pedo Is it PCI shot? A ver lo que Otro, 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 otro Otro chat, ok Ah, esta chingando, ay, perdimos la verga Otro, 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 otro Ay, ah, que shout, 61 balas con 15 balas, eh, bueno, ¿emos perdido? ¿Sabes qué pedo? Si estará mucho atrás la madre chat O nomás te picará a dios, pues, órale Ay, chat, güey, ya dio más profit del doble Uno más, 38 dólares apostando 15, otro más 48 dólares apostando 15, chat, otro más 61 dólares, güey, esta mata muy chetada, ¿no, chat? Ay, da, güey, Kevin Era, uno Tres, nueve Once, diecisiete Veintiuno, veintisiete, a la irga, güey Treinta, treinta y dos Ay, no, hace todo el ambientazo, güey Ya me siento en el déjà vu, güey, qué pedo Veintiuno, treinta y dos, treinta y cinco, treinta y seis Eh, güey, qué pedo Treinta y seis Treinta y seis Once y treinta y dos los ganadores A ver qué traece, Mecho A ver qué traece, ¿se hace, o Намill Otra diferente a ver, güey Gracias. A ver, ¿es igual o diferente, güey? Vamos igual, a ver qué trae Nacho. Y me fallaste, güey. ¿Era el tuyo, güey? ¿Qué pedo? ¿Por qué no me lo dijiste? Güey, ¿por qué no me lo dijiste el tuyo, güey? Nachito 13, ¿qué pedo? 15, ¿no, güey? Ya. Ya nos quitó el profit. Ahí está, ya con eso volvimos. Cinco números no vas a ver. Ahí te va, güey. Los ganadores son estos, güey. Eh, güey, ¿qué pedo? 22. No, mames, eso yo ya lo pongo, güey. Y a su madre, nos fuimos, güey. Eso, ahí nos volvimos a levantar, güey. Era nomás, güey. Era nomás, güey. Güey, es que, ¿qué pedo, güey? La ruleta es lo mío, chat. Todas gracias al DJ y Nacho volvimos, ¿eh? Mira, mira, pinche Nachito. Nuestros fuertes son estos, güey. El 4 igual nos paga por el... Aunque, no mames, el 11 nos lleva a la luna, ¿eh? Ojo. Ojo, Nachito, ¿eh? Nachito, güey, ¿qué haces streameando, güey? Trabajando en Facebook, dedícate a esto, güey. Ay, por cierto, Nacho, este... Si quieres, ahí me mandas mensaje, güey, para hablarte de algo, güey. Ahí tengo, tengo algo... Algo que te puede interesar, Nachito. No, si quieres, mándame ahorita, güey. Lo vamos platicando, güey. Un 11, un 11. Bueno, el 1 no está mal. Un 11, güey. Con un 11 nos vamos bien, ¿eh? ¡Una, burra! Güey, 206 dólares a la verga. La ruleta es lo mío, güey. ¡Puro verdito, ¿eh, chat? ¡Nambre, güey! Esto va para YouTube. Nah, ya nos chingo, güey. ¿Y la gente de YouTube? ¿De qué, bro? Ahorita te mando un mensaje, güey. Ahorita te mando y te voy explicando bien el rollo. ¡Mírave nomás, güey! Es que... 56 dólares de profit como empezábamos, chat, ¿eh? Vamos demasiado bien, güey. Volvimos todos gracias, Nachito. ¡No, güey! ¡Qué pedo! ¡Ay, güey! ¡Ay, chas! ¿Te encontramos el bug? ¿Te encontró el bug? Güey, ¿qué pedo? Entonces salimos ganando, güey. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Pedimos 30 dólares, güey! ¡Pero! ¡Tómame, güey! ¡No hay ninguna que no quiera la de nosotros, güey! ¡Ve, güey! ¡Qué pedo! ¡Nachito, puedes encontrar el bug de la ruleta, eh! A ver, a ver, a ver, a ver, vamos con esto de 100 dólares, a ver que... Ojo, ¿aquí nos podemos ir a la mierda o... O no. O nadota. Nadota. Otra, otra, otra. ¡Tingue, se me 100 dólares! ¡Güey, qué pedo! ¡No, Nachito, güey, te acabas de mamar, güey! ¡No, Nachito, te acabas de mamar, güey! ¡No, güey, no, no, no! ¡No, güey, no, no, no!